Música Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hoy les quiero compartir la receta de como hago yo el ayote en miel O como muchos lo conocen como calabaza En mi país nosotros le llamamos ayote Es así, la he comprado de este tamaño, no muy grande porque pues solo es para nosotros Y para esta receta yo estaré utilizando dulce, para mi es dulce así Aunque otras personas lo conocen como piloncillo Tengo acá una bolsita, depende la cantidad que vayan a estar haciendo ustedes Yo como les digo es una calabaza o un ayote más pequeño También le voy a estar poniendo unas rajitas de canela Tengo aquí unos clavitos de olor Unos clavitos de olor, unos 8 o unos 10 clavitos, depende la cantidad Y depende como les guste, a mi en lo personal me gusta mucho el clavo de olor Me encanta el olor, pero al igual hay personas que no Así que estos son los únicos ingredientes que voy a estar necesitando para hacer este ayote en miel O esta calabaza en miel, como la conozcan También vamos a estar necesitando dos tazas de agua No tiene que ser mucha agua porque el dulce se va a deshacer Se convierte en agua también, en líquido Y también el ayote tira agua, despide agua Entonces no necesitamos mucha cantidad de agua Con dos tazas es suficiente Lo primero que vamos a hacer es ir dependiendo que tan grande ustedes lo quieran Muchas personas la hacen con sus semillitas A mi en lo personal no me gusta Yo la voy a limpiar, le voy a sacar todo esto Después la semilla solo la usas como de decoración Si deseas sacar una fotografía Y estos pedazos se me hacen muy grandes Por lo tanto los voy a partir en dos Y miren que montón sale de una sola calabaza Entonces si es una familia pequeña no es necesario que compren una grandísima Ya la tengo lista, ya está lavada Limpia, lista para ponerla a cocer Y yo la voy a poner en la Instant Pot Ahí es donde yo voy a estar haciendo esta calabaza Ya saben que yo uso mucho esta olla Y en 10 minutos esta calabaza va a estar más que lista Entonces le vamos a poner el agua Solo son dos tazas de agua Le ponemos primero el dulce Para que quede mero abajo Una parte del dulce Aquí mismo le vamos a poner la canela Y los clavitos de olor Y ahora si le ponemos Poco a poco La calabaza O el ayote Como les dije Que yo lo conozco por ayote Vamos a añadir más dulce arriba Que poco a poco se va a ir deshaciendo Y también depende Cómo les guste de dulce Hay personas que realmente no comen mucho dulce Yo quiero que esto quede bien dulce Porque entre más dulce más rico Entonces depende para el gusto Ok, la tenemos lista Ya le puse el agua Que son dos tazas de agua Ahora hay que ponerla por 10 minutos Ahora vamos a ponerle el tiempo La tengo apagada en este momento Primeramente la vamos a cerrar Acuérdense de la valvulita Tiene que estar hacia el otro lado Como siempre Hay que abrirle la valvulita Esperar que salga el vapor Vamos a ver Qué tal quedó nuestro ayote en miel La calabaza en miel Después de 10 minutos En la Instant Pot Vamos a ver Esto se ve perfecto Vamos a ver si ya está Metiéndole un tenedor Y es más que obvio Y es más que obvio que ya está No sé si puedan observar bien Está súper blandita 10 minutos fueron suficiente Dos tazas de agua Fueron suficiente Incluso viéndolo bien Creo que con una sería Más que suficiente Ahora vamos a servirnos un poco A ver Un poquito de miel Caldito Todavía falta que espese un poco Pero por lo pronto Está muy bien Así está perfecto Así es de que Es así como yo lo Hice en esta ocasión Porque lo estoy haciendo En la Instant Pot Siempre lo hago en la estufa Como normalmente Pero 10 minutos Y dos tazas de agua Fueron suficientes Miren Esto está de leche O agua De su preferencia Y listo Podemos disfrutar De este dulce Las semillitas Las estáis poniendo Únicamente como de decoración Yo no las como Las pongo a un lado Pero fue así como quedó Ya como para mañana Esto va a estar Más espesito De momento Ya está listo Así es de que Les recomiendo Que hagan esta receta Es muy fácil Pocos ingredientes Y muy económica Y súper deliciosa La pueden acompañar Con un vaso de leche O agua O lo que sea De su preferencia Así es de que Espero que les haya gustado Mi receta Si les gustó el video Por favor Regálenme un dedito arriba Y si no les gustó De todos modos Regálenme un dedito arriba Así es de que Gracias por ver Bye bye Bye